¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Por qué es la pesita más grande que yo? En esta ocasión vamos a reaccionar videos del 2019 Bueno amigos, estamos aquí en una computadora Disculpen por ese cambio de luz, que no tenemos ningún cambio de luz Es que, como estoy en mi casa, no hay salida en todo el día Pues, y aparte pues me acabo de bañar No me peiné, pero digamos que este sea un buen luz Pues vamos Que estamos aquí, vamos a abrir un poquito de bulimia, así que vamos Bueno, este video Me inspiré, creo que me inspiré en un video viral de aquella época del 2019 Que me inspiré, me inspiré en un video viral del 2019 Que creo que de una persona Le fui infiel y... Le fui infiel Le fui infiel y cosa más Y creo que se golpeó la cabeza con un teléfono, algo así No me acuerdo muy bien, creo que se golpeó la cabeza con un teléfono Y en mi personalización Yo me golpeé con una puerta Sí, seguimos viendo Ah Este video me acuerdo muy bien Es cuando... Es que... Es que... Es que... Estamos levantando como un cristo, no sé Y que... No manches No manches Se cayó el hombre O sea, se hicieron que estaban en un vilacrucis Este y... No lo hicieron bien No lo hicieron bien Y cosa más Y se... Se cayó la cruz Ahí está en cámara lenta Bueno Cuando se ven a un niño Este señor acá Es cuando se cae el cristo Cuando se cae el cristo, ¿ok? Wow Bueno Este video, bueno Son como tres videos que les voy a enseñar de ese mismo día Porque fue el... No me acuerdo la fecha Fue ese mismo día Que se estrenó Avengers Endgame Avengers Endgame La película Puff Que fue un rotundo éxito Y más más Y se... Bueno Me acuerdo que ese día pues Fuimos... Mi amiga y yo Fuimos a... ¿Cómo se llama? Fuimos a... A Villahermosa Pero que no me acuerdo que en aquella época Yo vivía yo en un pueblo Que no había... Un pueblo así chiquito Que no había... Nada de eso Y... Y tuve la curiosidad de ir a un Starbucks Así que... Fue a revisar un Starbucks Y... Ay... Lo probé Y dije... Mmm... Muy rico café Aunque sabe que vivo en un pequeño pueblo Como... Como yo... Como yo ya me iba a ir a Mérida Me iba a... Me iba yo a vivir a Mérida Yo pues... Creo que ya hay más No me acuerdo Y a partir de 2021 Aquí vemos imágenes De cuando fui a Starbucks Las veces que he ido De 2021 Yo fui en 2022 La verdad es que me ha gustado mucho el Starbucks Lamentablemente Es caro Es caro el Starbucks Pero... Sí A ver qué más hay por aquí Esto Esto Es una delicia Que huevo La verdad si yo hiciera esto en Starbucks La verdad si me le hacía vergüenza Imagínate un lugar así caro que... Un lugar caro que... Hacer esas cosas Pero sí Sí me espesaba mucho Y algo que te voy a recalcar Es de que esos videos Me darán la ilusión De que están grabados en VHS En VHS Ve a mi escuela que te... El VHS es este... El formato antiguo Pero realmente correctivo No fue grabado en VHS Sino fue grabado con un celular VHS 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 Que que? No han cambiaron nada los... No han cambiaron nada los envases Este video tiene 3 años 3, 4 años Y... Y este... Y no han grabado... No han cambiado amigos No han cambiado mucho Aquí es que estoy grabando fotos De las... De las... Como son más actuales Creo que he ido Recientemente Y sí No han cambiado A lo mejor le voy a enseñar esta foto donde... Esta foto donde... Cosa más donde... Donde... Donde fue en Starwich Y... Me sirve al avión Todo eso así Pero aquí está Más semen que sirve ¡Guau! Ojalá si ni... Ojalá... Ojalá si ni mamá le llegaran A comer aquí Ojalá Ojalá... 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 Mis lentes ¡Guau! Mis lentes Son... Casi iguales ¿No? Casi iguales Mis lentes No sé que sea esto Pero... Acá no se dice eso ¿No? ¡Guau! ¿Qué dice ahí? Vamos... Un día... Vamos... Un video... Un catabasco Ah... Yo me acuerdo que este video Fue... Ese mismo video que el Starwood Y... Cámara dice Fue... El Starwood Y fuimos a ver la película de Endgame Ya más si se... Más... Vamos a ver si se más adelante Vamos a ver la película de Endgame a Cinépolis. Bastantes recuerdos tengo a base en nuestra película, de hecho hace tiempo que no veo esa película. Ah, es que lo grabé en el cine, lo grabé en el cine, así más o menos era mi casa donde vivía en aquella época, no se nacía la casa donde yo vivía antes, jugando con mi perro. Sí, me da la impresión de que están grabados en VHS. ¿Qué pasó ahí? Espérame, creo que por ahí, creo que por ahí este, creo que le piste la pata, no sé, creo que le piste la pata y como tenía esas chanquias que no tenían incómodas de usar, pues digamos que sí, que sí le piste la pata accidentalmente. ¡Ese es macho! ¡Ese es macho! ¡No! ¡Cuando compré a mi perro! ¡Cuando compré a mi perro! ¡Ese es macho! ¡Ay, ese deme! ¡Ese deme! ¡Ese deme! ¡Ese deme! ¡Ese deme! ¡Ese es Ducky! ¡Ay! ¡Mi perro! ¡Ese es Ducky! ¡Usted no sea malito! ¡Traigamelo! ¡Porque sí me da miedo! ¡La verdad! ¡Este! ¡Ahí está! ¡Ese perro! ¡Ese es mi perro! ¡El café! ¡Totalmente café! ¡Totalmente café oscuro! ¡Ese es mi perro! ¡El más café de todos es mi perro! ¡Ese es perra! ¿Cuál fue? ¡Este! ¡Es perra! ¡Esta es perra! ¡Sí! ¡No! ¡Es macho! ¡Es macho o perra! ¡No! ¡Es hembra! ¡A ver, espérame! ¡Oye, Fabi! ¿Cuál es como macho? ¡Este es hembra! ¡Ese es hembra! ¡Hijoles! ¡A ver, espérame! ¡Y el otro cafecito con blanco! ¡Este que va aquí! ¡Este! ¡Este que va allá! ¡Este es macho! ¡A ver! De hecho, ese perro quería a mi mamá ¡Pero era hembra! ¡La verdad! ¡No sé por qué mi mamá nunca les agrara! ¡Les agrara! ¡Los perros! ¡Las perras! ¡Hembras! ¡No sé por qué! ¡A ver, mamá! ¡Este es macho! ¡Este es macho! ¡No! ¡Este que hace que mi mamá pensó! ¡El señor! ¡El señor pensó! ¡Que! ¡Que el perro era macho! ¡Este es 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 macho! ¡Me ha roto el corazón! ¡¿Por qué?! ¡Este es macho! ¡Este es macho! ¡Gracias de darte! ¡Azuzernos! ¡Este es macho! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3 1, 2, 3 Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué? ¿Es más? 1, 2, 3 2, 3 2, 3 13 14 14